Yo soy Alicia y soy habitante de una ecualdea. Yo quiero vivir en la ecualdea para tener un lugar para vivir, para trabajar y sobre todo para relacionarme con los demás. Y que desde mi experiencia la pueda compartir para cambiar el mundo. Porque yo lo que quiero en el fondo es cambiar el mundo. Entonces quiero que mi ecualdea tenga alma, para mí eso es muy importante. Soy Ignacio Rodríguez Amor, soy un empresario que vende servicios comunes a los pueblos. Nosotros como empresa lo que ofertamos son servicios comunes en base a los principios de esta novedad y con el fin de generar espacios a favor del procomún, para generar ciudadanía de calidad. Aunque haya poca población, que esa población tenga suficientes interrelaciones como para que se sienta nutrida de comunidad y no lejana a sus congéneres. Yo, Roberto Gómez, como cura del pueblo, me gustaría poner en valor todo el patrimonio existente de nuestra comunidad, restaurando, rehabilitándolo y declarando, haciendo un análisis y unos estudios para declararlo como bien de interés cultural, revitalizando el pueblo y atrayendo nuevos habitantes y feligreses a mi comunidad. Alcalde del pueblo quiero animar a todos los jóvenes a que vengan al municipio. Hay muchas posibilidades, hay muchos terrenos, hay casas vacías, hay posibilidad de turismo, de tener animales, tener huertas. Ahora con las telecomunicaciones ya nadie se siente aislado, o sea que es una oportunidad para hacer una vida de más calidad. Llamo Marina Martínez Blanco y soy la turista del pueblo. Yo busco un descanso, pero con un cambio de actividad de mi vida rutinaria. Entonces, por un lado, un descanso físico, que es que quiero interactuar con el campo, cambio de manutención por trabajo agrícola moderado y con todo el tema para ayudar al productor del pueblo me parece interesante y de ahí sacar temas ecológicos. Por otro lado, un descanso mental, que lo quiero en la relación con la gente, por lo tanto apoyo una rehabilitación del pueblo y como base del proyecto fundamental, el hito social, el cambio de sociedad dentro del pueblo. Hola, soy Luis, soy productor y bueno, como productor creo que es imprescindible que lleguemos a un consenso en el que nuestra línea de economía sea realmente prevalezca, o sea, bien sea que termine diversificándose o no, pero que haya la posibilidad de una continuidad para adquirir recursos y hacer realmente una comunidad sostenible basada en la integración, en la interactividad con los demás vecinos del pueblo. Eso es lo que es básico para nosotros. Hola, soy John, soy el arquitecto municipal del pueblo y a mí me gustaría generar una normativa en el pueblo que tenga diversos fines. En primer lugar, rehabilitación de lo existente del pueblo que permita, por un lado, algunas nuevas tipologías sociales adaptadas a nuevas formas de vivir y necesidades del siglo XXI, además de no alienizar a los habitantes existentes, una reducción del gasto energético, por otro lado, de un 80-85% y un posterior crecimiento sostenible del pueblo. Hola, pues yo soy Paula Martínez y mi empresa de telecomunicaciones quiere invertir en este pueblo como un nuevo modelo social sostenible que ofrezca calidad de vida. Para ello pone a disposición del pueblo toda la tecnología necesaria y ofrece un espacio virtual común de todos los habitantes donde se pueda gestionar la vida en comunidad. La condición es que este nuevo modelo se pueda publicitar para crear un precedente y esta publicidad sería mediante un turismo participativo en el que se crea esa interacción entre los habitantes del pueblo y los nuevos equipos. Soy Antonio Sánchez, constructor interesado en negocios de construcción de comunidades sostenibles y considero que uno de los primeros pasos para que se pudiera producir esto sería habilitar primeramente unas zonas nuevas urbanizables que atrajeran a nuevos personajes a esa comunidad que hicieran levantar el pueblo y que a su vez hicieran reflexionar a los propietarios de las viviendas del núcleo urbano que están abandonadas y que no han pensado en ellas durante varios años volver a esa comunidad vista el aumento de la propiedad del pueblo. Lo veo como única vida posible. Bueno, pues yo soy Óscar, responsable de una empresa promotora, estudiando una inversión en una comunidad sostenible. Hemos decidido que hay posibilidad de negocio para una comunidad sostenible pues desde la población urbana hay demanda de mayores espacios, paisajes, un diseño moderno siempre y cuando la comunidad se encuentre en un radio de una hora en coche desde el centro de la metropolitana. Hola, me llamo Chano, soy el dueño del bar del pueblo y me gustaría que en esta comunidad sostenible vinieran gente de todo tipo que enriqueciera la cultura del pueblo, enriqueciera la vida social y pública del pueblo y eso me beneficiaría a mí y a todos mis vecinos. Perfecto, ¿y qué prefieres? ¿Crecimiento en el pueblo o fuera? Prefiería primero crecimiento en el pueblo para mejorar y enriquecer nuestra vida, la que ya tenemos, mejorarla y luego si así fuera, pues que creciera el pueblo para bien. Pues hola, soy Javier, soy el consejero de la Comunidad de Madrid y yo en cuanto a los espacios públicos lo que tengo que decir es que debemos fomentar que los espacios públicos sean un foco de actividad económica y social. Pues el pueblo en torno a la plaza y de la plaza a otra plaza y de la plaza al conjunto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia y soy una ciudadana de la comunidad sostenible y yo abogo por una sociedad lo más autoeficiente posible donde los espacios cotidianos pasen a ser colectivos con el fin de que haya un intercambio sociocultural donde el turismo sea partícipe de la producción de la comunidad por lo tanto sería un turismo productivo donde la calle sea el sumón del sumón, sería la maravilla de la vida entonces por eso hacemos hincapié en la calle porque es un espacio público por excelencia entonces todas las actividades, todos los espacios colectivos comunitarios estarían a pie de calle, digamos, a tener una escala humana horizontal que eso no quiere decir que luego haya edificios en altura luego también la producción de energía para que sea una comunidad lo más autosuficiente posible pues genera energía a través de maquinarias, de lavado, de lavanderías comunes y tal, a través de las aguas del río, subiese, placas solares, eólicas, tal por ahí va la cosa y luego, bueno, pues, ¿qué más? ya está Hola, yo me llamo Anna y tengo la posibilidad de hacer un teletrabajo pero yo creo que sea mucho mejor irme directamente al pueblo y, no sé, quedarme con muchísimos abuelos y aprender trabajando en la huerta y ver como persona mayor que se cree que todo lo que hace es súper normal para mí es algo que es súper nuevo y que me da mucho más para aprender ¿Y cómo te imaginas esto? La comunicación sería como el elemento base para crear una comunidad nueva donde el momento artisanal, el momento de la creación donde para ellos es súper normal para mí sería el boom, lo que sería la llave para una nueva forma de comunicación y de trabajo y no teletrabajo, trabajo de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!